Malina, bueno, gracias por atenderme en esta mañana para charlar de una visita familiar a nuestra localidad, pero no deja de ser ilustre como es la de Roberto, ¿no? Hola, Sergio. Bueno, un placer, como siempre, estar con vos y charlar un ratito y comentarte un poquito de las actividades que vamos haciendo. Sí, exactamente. Bueno, Roberto nos acompañó en el mes de abril, cuando fue, bueno, como todos los 28 de abril, que viene a presentar sus trabajos. Nos acompañó en el aniversario de Cerrito y, bueno, en esta última oportunidad que estuvo presentando, bueno, el trabajo que están desarrollando junto con Hugo Mena, con Vicente Cuño, con Celestino, que ya el año pasado estuvieron presentando el trabajo que fue Hernández en Entre Ríos, bueno, ahora están trabajando con lo que son las aves entrerrianas, conociendo las letras, el canto de Roberto, las guitarras de la familia Mena, y bueno, los dibujos de Vicente, realmente fue un trabajo muy lindo que están desarrollando, la verdad quedamos encantados cuando vinieron para acá, y también quedamos comprometidos que esto se pueda llevar a las escuelas. Nos pareció algo muy interesante, tiene que ver mucho que ver con lo que trabajamos acá en la comunidad, que es el cuidado del ambiente, el trabajo tan intensivo que hace más de 20 años que se viene realizando con la reserva, el entender y comprender y aprender un poquito de las aves que tenemos en nuestra provincia, que a través del arte los están presentando ellos, nos pareció muy lindo, así que bueno, este próximo viernes nos va a estar acompañando Roberto con todo su equipo, va a estar presentándose en las instituciones escolares de nivel primario, por la mañana en la escuela número 38 y por la tarde en la escuela número 14, para que los más chiquitos sobre todo puedan ver este trabajo y aprender y conocer un poquito más de nuestras aves entrerrianas. Bien, un poco más y de gente que sabe mucho y que sabe enseñarlo y que la didáctica que utilizan es muy interesante. Claro, porque desde otro punto de vista, desde otra forma, a través del arte, a través de la música, de la poesía, del dibujo, porque siempre estamos acostumbrados a esto, que lo que nos enseñan en la escuela, por ahí lo que pueden llegar a charlar con los padres en la casa, o cuando haces las visitas a la reserva, que se les cuenta, los guías, les vamos contando también, bien, pero la cultura y el arte tienen otra forma de enseñar, y bueno, y Roberto nos viene hace muchos años mostrando esta nueva manera también, esta nueva forma, o esta nueva forma, otra forma, mejor dicho, de aprender y conocer esto que es a través del arte. ¿Y esto va a arrancar a qué hora y dónde? En la escuela número 38, 10, 30 horas, y en la escuela 14, 13, 30 horas. Bueno, para aprender, para querer más lo nuestro. Querer más, si no conocemos lo que tenemos, no lo sabemos apreciar, no lo sabemos cuidar, y qué mejor forma de aprender y de cuidar, y de seguir trabajando justamente en este cuidado del ambiente, en estos espacios, que es porque es tan importante mantener, por ejemplo, un monte, que las especies tengan su lugar donde anidar, donde reproducirse, donde alimentarse, tiene mucho que ver con lo que todos los días estamos bregando a la comunidad, que es el cuidado del ambiente. ¿Alguna para comentar, Marina? Estamos ya, bueno, noviembre, diciembre, cierres de año, bueno, vamos, ya estamos trabajando en el fin del cierre de los talleres municipales, acompañando a las instituciones que también están haciendo sus cierres, sus peñas, sus actividades, así que bueno, de a poquito y comenzando a cerrar también un nuevo año, hasta una nueva gestión, también un nuevo trabajo. Los talleres han trabajado muy bien estos últimos años, bueno, se arrancó de manera difícil con lo que fue la pandemia, que gracias a Dios las actividades culturales fueron las primeras que se habilitaron en su momento, parece que estamos hablando de hace tantos años atrás, pero fue hace menos de tres años. Eso tuvo un impulso muy grande, mucha gente, chicos y grandes, que generalmente no participan estas actividades se sumaron y por suerte se mantuvieron, tenemos talleres con mucha cantidad de participación, que eso está muy bueno. Hay una variedad también muy importante de talleres, tanto para chicos como adultos y jóvenes, que eso también es un impulso muy grande y bueno, ya también cerrando este año, en los próximos días estamos cerrando las fechas, así que vamos a estar comunicándonos para invitar a toda la gente a que pueda ver un poquito de los trabajos que han desarrollado los chicos estos años. Eso es a lo que se refiere a la muestra de talleres, pero el coro también está preparando algo muy especial, no sé si ya se puede anticipar, si estuvimos charlando con Inés, que es un poco parte de esto, ¿no? Sí, bueno, Inés junto con la Iglesia y el Coro de Bricias están trabajando en una presentación para el día 16 de diciembre en el anfiteatro municipal, yo no te puedo anticipar mucho, digamos, porque no es algo que organizamos nosotros, sino que somos invitados, el Coro de Bricias es invitado a participar en esta actividad, pero unir estos tres tipos de actividades como es el canto, la danza y bueno, la parte del pecero que está organizando la Iglesia también nos parece algo muy lindo y muy interesante para la comunidad, así que ya próximamente vamos a estar informando bien de qué se va a tratar, los horarios y los días, pero sí le podemos anticipar que es el 16 de diciembre. Una fecha muy especial, la víspera de Navidad. Víspera de Navidad, bueno, sabemos que también estamos todos concluyendo el año, ya estamos los últimos 15 días del año, llega el momento de balances y bueno, está bueno que Inés pueda mostrar el trabajo que ha estado realizando durante todo el año con este nuevo ballet de los Duendes del Río, han trabajado intensamente durante todo el año, ha sido un sacrificio muy grande para ellos viajar, el fin de semana que muchos los tienen para descansar, venían acá a ensayar, armar coreografías, así que bueno, acompañarlos a ellos también y bueno, como siempre acompañar a Inés en su gran labor que hace por nuestra cultura folclórica. Gracias María, como siempre. A vos Sergio.